...de toda la gente, la gente trabaja en los patreros, con un orgullo digo de enfrente, que han vestido y también ganaderos, 100% de tierra caliente. ¡Que hay nomás caliente! Mis platitos a mí me enseñaron, ser humilde y también muy honesto, y por eso por donde te paro, mucha gente me brinda respeto, no me apena decir mi pasado, al contrario, orgulloso me siento. No distingo de clases sociales, soy un hombre común y toleriente, para mí todos somos iguales, no tenés que ser diferente, no tengo dinero en costales, pero tengo el amor de mi gente. ...de toda la gente, la gente trabaja en los patreros, con un orgullo digo de enfrente, que han vestido y también ganaderos, 100% de tierra caliente. ... 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